Si el tema es aprobar un periodo para los nombramientos, sin duda es una tarea que no podemos eludir y para eso estamos dialogando para lograr un periodo extraordinario, para coadyuvar con diputados y senadores a los nombramientos respectivos, eso está claro. Bueno, hace un momento, cuando hice uso de la palabra, señalé que los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado estamos dispuestos a acompañar a los diputados, porque les corresponde a las y los diputados los temas de desafuero, acompañarlos en el tema para un extraordinario y se aplique el desafuero a los legisladores en comento. Si eso estamos diciendo, a mí no me cabe en la cabeza por principio de civilidad política o incluso de militancia partidista, que se venga a la tribuna a descalificar o a exhortar a un coordinador camaral. Por cierto, a eso que llamo es a la civilidad, a que se entienda, a que se tenga la madurez. Ser legislador no significa venir a comportarse de manera sectaria, esos temas hay que dejarlos en la vida de partido interna, esas diferencias se procesan en otros espacios, no en este. Es legítimo, sin duda. Entonces, concluyo, para que no haya desliz cognoscitivo. Para que no haya desliz cognoscitivo. Estamos a favor del desafuero de los legisladores, estamos a favor y apoyamos a los promoventes. En lo que no estoy de acuerdo como legislador es que se ocupe la tribuna para, a nombre de no sabemos qué intereses mezquinos y sectarios, se venga a ofender al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el Senado de la República. Ese es el tema. Concluya, senador. El León cree que todos son de su condición. Muchas gracias. Muchas gracias.